En este momento estaréis pensando, Aaron se ha vuelto loco, lleva siglos sin subir vídeo y viene ahora con esta mierda. No, no me he vuelto loco, siempre lo he estado, pero mientras me ausentaba debido a una tormenta que dejó frito mi PC, me he encontrado con este comentario. Y sé que para muchos de vosotros es un medio de transporte indigno y que parece un carrito de los helados, pero os aseguro que es un segmento mucho más interesante de lo que pueda parecer. En primer lugar, es una opción para todo aquel que quiera algo lo más parecido a una moto y no tenga licencia en intención de sacársela. Busque algo polivalente además de seguro para las resbaladizas calles adoquinadas de la vieja Europa, o simplemente le gusten las motos, pero le tenga cierto respeto. Y aunque no son precisamente baratos, muchos son sustancialmente más económicos que los maxi scooters. Comenzamos con el pionero. Cuando fue presentado el primer Piaggio MP3 hace más de 10 años nos preguntábamos si algo así saldría al mercado. Cuando salió al mercado nos preguntábamos si alguien lo compraría. Pero finalmente Piaggio lo volvería a hacer. Décadas después de lanzar la Vespa volvería a revolucionar la movilidad urbana. Todo gracias al sistema de doble basculante delantero que conseguía que las ruedas delanteras actúasen de manera independiente permitiendo tumbar la moto. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que quiera o necesite una moto puede tener una de cilindrada respetable, conducirla de manera segura y sin experiencia previa requerida. La versión más equipada del modelo actual cuenta con motor de 500 centímetros cúbicos capaz de desarrollar 40 caballos de potencia. Además de múltiples ayudas a la conducción como frenos ABS con discos de generoso diámetro y control de tracción. Todo acompañado con unos acabados de excepción pudiendo elegir entre el acabado Business o el Sport. Incluyendo un gran espacio iluminado bajo el asiento suficiente para albergar dos cascos integrales. Una guantera con toma de corriente para cargar el teléfono, iluminación full LED y completa instrumentación con pantalla integrada. El precio de este pedazo de historia reciente en su versión de 500 centímetros cúbicos es de 9.000 euros. La competencia de la MP3 llega desde casa. Gilera, marca integrada en el grupo Piaggio, tiene su propia MP3. Comparte motor, chasis y parte ciclo con su hermana melliza pero con personalidad propia. La Fuoco tiene unos acabados más austeros y menos sofisticados que la MP3. Pero lejos de ser algo malo, le brinda una estética mucho más robusta y si se me permite la palabra, deportiva. Las prestaciones de esta moto son respetables, alcanzando 150 kilómetros por hora y montando una suspensión sustancialmente más dura que propicia un mayor aplomo a la hora de enlazar curvas. Junto con su compañera de fábrica forman dos caras de la misma moneda. Eso sí, esta es sustancialmente más barata, disponible desde 7.500 euros. París es la ciudad del amor y de los atascos. Atravesar la ciudad puede llevarte más de tres horas, que junto a sus resbaladizas y húmedas calles adoquinadas propician un ambiente perfecto para los scooters de tres ruedas. Tanto es así que hasta el mismísimo François Hollande, por aquel entonces presidente de la república, fue pillado conduciendo uno durante una de sus conocidas salidas amorosas. Se armó un revuelo de tres pares de narices, no por la naturaleza a la salida, de sobra conocida por los franceses, sino porque conducía un Piaggio MP3 y no el producto nacional, el Peugeot Metropolis. Porque sí, la mítica firma de León conocida por sus gestas en el mundial de rallies y en las 24 horas de Le Mans también hace motos. De hecho, aunque no lo parezca, es la firma de motos en activo más antigua del mundo. Ahí es nada. Y por supuesto, no podría faltar su scooter de tres ruedas, un triciclo que destaca por su diseño acorde con la estética general de la marca, posee la misma mirada felina que los coches de la firma Gala y un gran nivel de acabados, surgiendo como una alternativa premium. Monta de serie, equipamiento notable como control de tracción, frenos ABS con frenada integral en el pedal, llave inteligente con sensor de proximidad, cuantera con toma de corriente y luces LED diurnas. La última versión de su motor de 400 centímetros cúbicos y 37 caballos ha sido elogiada por su bajo consumo y sus mínimas vibraciones. Su edición más exclusiva, la denominada Allure, comparte color con el Peugeot 5008 y monta unas preciosas llantas cepilladas de 13 pulgadas, disponible por 8.700 euros. Hasta ahora hemos visto como fabricantes de otro tipo de vehículos se atrevían con los triciclos, pero ¿puede haber una empresa que se dedique únicamente a la comercialización de este tipo de vehículos? Por supuesto, su nombre es Quadro y llega desde Suiza dispuesto a conquistar las calles de las principales capitales europeas. El Quadro 3 posee uno de los conjuntos más ligeros del sector. Su sistema de suspensión hidroneumática garantiza precisión y equilibrio hasta los momentos más críticos, ya sean baches, badenes o terrenos con poca adherencia. Su motor de 350 centímetros cúbicos desarrolla 28 caballos capaces de mover los 220 kilos del conjunto con soltura, con un sistema de frenada integral que actúa sobre las tres ruedas a la vez, como si de un coche se tratase, todo por un precio de 7.190 euros. Pero las peculiaridades de Quadro no se quedan en este modelo. La firma comercializa la Quadro 4, un cuadriciclo que mejora todas las virtudes propias de los triciclos y mantiene las propias de las motos. Es más segura y estable hasta el punto de permitir inclusiones en terrenos irregulares, además de poder deslizar su tren trasero derrapando todo lo que quieras sin miedo a caerte. Mantiene las dimensiones de un Maxi Scooter, incluso es más ligero que un BMW C650. Eso sí, los más de 10.000 euros que cuesta no lo convierte en una alternativa precisamente económica. Es hora de dejar de lado los scooters. Toca hablar de un triciclo con un propósito totalmente diferente, porque sí amigos, un triciclo puede ser prestacional. Bombardier es una empresa aeronáutica con sede en Canadá con una línea entera de vehículos recreacionales, comercializando desde quads, boogies, motos de nieve y por supuesto el Spyder. ¿Qué es el Spyder? Un vehículo que aúna lo mejor de los automóviles y de las motocicletas. Sus tres ruedas son de coche, puesto que este triciclo no se inclina. Teniendo en cuenta que la gran desventaja de una moto frente a un coche es su paso por curva, el Spyder consigue un paso por curva digno de un automóvil deportivo, o incluso mejor, teniendo en cuenta que podemos utilizar el peso de nuestro propio cuerpo para maximizar la trazada. Su posición es cómoda y totalmente personalizable, permitiendo desde agradables cruceros a agresivas tandas. El motor de origen Rotax tiene tantos cilindros como ruedas, transmitiendo sus 110 caballos de potencia a la rueda trasera por medio de una transmisión semiautomática de 6 velocidades. Además de incluir un práctico y amplio cofre en el morro para guardar objetos. ¿Te parece poco espacio? ¿Necesitas llevar equipaje y pasajero para largas travesías? No te preocupes, el modelo LT es perfecto para ti. Entre sus tres maletas integradas en la carrocería y su cofre delantero suman 150 litros de capacidad de carga. Sus acabados y equipamientos solo pueden ser descritos con una palabra. Ahora, lujo. La horquilla de precios va desde los 21.000 euros para la versión deportiva hasta los 32.700 para la LT. Lo cierto es que esto de las motos de tres ruedas no es nada nuevo. Llevan décadas en la escena custom siendo conocidos como trikes. Desde la propia fábrica de Harley Davidson llevan años cubriendo esta demanda comercializando trikes como la Tri Glide Ultra. La moto perfecta para esos jóvenes rebeldes que ya no son tan jóvenes. Es básicamente una Road Glide Special a la que se le ha modificado el eje posterior. De hecho, Harley Davidson provee el material necesario para su fabricación a una empresa exterior especializada en la fabricación de trikes. Conocida como Lehman Trikes. El resultado final simplemente es inmejorable. Con un nivel de personalización infinito. La nueva generación de motores Milwaukee 8. Unos estándares de comodidad que ni en el salón de tu casa. Equipamiento que va desde instrumentación táctil hasta el equipo de sonido. Y por supuesto, una capacidad de carga abrumadora. En total suma casi 150 litros de capacidad. Corregidme si me equivoco, pero creo que no existe ninguna moto que pueda superar esta cifra. Suficiente para llevarte la casa a cuestas. ¿La quieres? Prepara la cartera. Porque el precio base de este mastodonte es de 41.000 euros. Eso sí, la gama de trikes Harley Davidson ofrece una alternativa. El Free Wheeler. 10.000 euros más barato. Un equipamiento más simple. Y un estilo más juvenil. ¿Qué ocurriría si mezclásemos la Yamaha MT-09 con un scooter de tres ruedas? Muchos la estabais esperando. La Yamaha Niken ya está aquí. Nada de scooters ni de experimentos raros. Con una estética digna de los mangas japoneses. Llega la primera motocicleta deportiva inclinable de tres ruedas. La Niken no busca ser práctica ni cómoda. Solo busca ser una cosa. Rápida. ¿Lo consigue? Su propulsor proveniente de la MT-09 tiene mucho que decir al respecto. Este tricilíndrico de 900 centímetros cúbicos posee la arquitectura crossplane que tanto popularizó la R1. Desarrollando unos más que respetables 115 caballos. Esta velocidad se transmite mediante un cambio de velocidades de tipo quipshifter y un embrague antirrebote. Pero lo más increíble está en el tren delantero. Por si tener dos ruedas delanteras no fuese suficientemente raro. Cada una de ellas va anclada a dos barras invertidas. Un total de cuatro barras telescópicas regulables en extensión y compresión. Manteniendo la estabilidad del tren delantero en todo momento. Toda la adrenalina que provee una moto de altas prestaciones con un extra de seguridad. Permitiendo inclinaciones de hasta 54 grados. Lo mejor de todo es que no necesitas pasar por exámenes engorrosos ni esperar años para llevar una moto deslimitada. Vas a tu concesionario Yamaha. La compras y a disfrutar. Eso sí, sabemos que llegará. Pero no sabemos cuándo ni a qué precio. Lo cierto es que nos gusten o no, los triciclos tienen mucho futuro por delante. Sobre todo con la creciente amenaza de prohibir la circulación de automóviles en el centro de las grandes ciudades. Así lo demuestran la inminente llegada de modelos como el Kimco CV3. ¿Y tú qué opinas sobre estos vehículos? Me encantaría conocer tu opinión. Leer vuestros comentarios después de subir vídeos es como el cigarrillo después del sexo. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Eso me motiva mucho a seguir. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. Adiós.